Así lucían este miércoles las calles cercanas a la sede de la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Unas 8.000 personas llegaron hasta aquí para acompañar a la Central Sindical Confederación General del Trabajo a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de necesidad urgente, firmado la semana pasada por el presidente Javier Milei y que permite reestructurar las bases de la economía del país. La CGT pide concretamente a la Corte Suprema que suspenda los puntos del decreto referidos a la reforma laboral. La iniciativa se suma a una decena de amparos judiciales que ya se han presentado en contra de este decreto, que contiene más de 300 reformas de leyes y normas. La manifestación se desarrolló inicialmente en un ambiente tranquilo, con escasos cortes de tráfico en el centro de Buenos Aires. Una vez más, el despliegue de fuerzas de seguridad fue muy amplio, con el fin de garantizar el cumplimiento del nuevo y controvertido protocolo de seguridad del gobierno, que prohíbe el corte de calles durante las manifestaciones.